Me enamoré de la persona ideal Pero de una vez se tuvo que ir Ay, es que el dolor que desgarró toda mi alma En el corazón para vivir de los recuerdos de este amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Las lágrimas caían en los pétalos de rosa Y dijiste, ven, que me diguiste Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Y se piensa ahora en esperanza Cuando se quiere con el alma Al poro que muere Dios a tu suerte Si, 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 si Me tengo que ir Contigo está mi corazón Si te quino con el alma Me tengo que ir Porque tiene que separar Contigo está mi corazón El amor de mí se entra aquí Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Y es la verdad de una pasión Cuando se entrega el corazón Me tengo que ir Lo que es vivir sin tu querer Aún brillé en mí Ya que el recuerdo del ayer nunca pensé Que prescindieras tú de mí Y comprobé Que sin ti no puedo vivir Es que solo siento un buen rato Lo que sentíamos ayer Hoy yo te tuve en mi brazo Linda mujer Por favor querida regresa Seguro que yo cambiaré Si tú vuelves a ser mi amor No, 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 no Moriré Ay, ay, amor No sé No, no Juevas con Miguel Ay, ay, amor No, 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 no Juevas con Miguel Como nunca antes Por eso te pido Me des un chance Amigo Fíjate en mí Amar el orgullo Y regresa a mí Todos los días Tú eres mi sol Si hay sol hay noches En mi corazón Vivir sin ti Es un castigo Please, nena Vuelve conmigo Y si tú quieres salsa Sígueme Sígueme Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Ay, ay, amor No sé Juevas con Miguel Y eso no es un juego Lo mío vencer Juevas con Miguel Mi corazón cerro Que el día que te perdió Juevas con Miguel Vida Dame, dame tu calor Juevas con Miguel No, 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 no Juevas con Miguel Ay, ay, amor No sé No, no Y en la vida pasan cosas Que a uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te negaste de mí No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Y otro No puede y no puede ser Y otro No se lo sé Y otro Nunca no te quiero ver Sola, 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 sola Quédale Y otro Mejor quédate por allá Y otro Yo, yo me quedo por aquí Y otro Y otro Solo quedó por aquí Sola, 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 sola ¡Oye! Y si tú quieres sensar Sígueme, 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 sígueme ¡Oye! Y otro No quiero tenerte Y otro Ya no quiero pasajerte Solo Solo, solo quedaré ¡Ay, Kike! ¿Y qué pasa? Otro Que te pusiste ese increíble Y otro Solo, solita, llena Y otro Solo, solo, solo quedaré Y lo siento mucho Otro Lo siento mucho Solo Que yo no quiero volver a todos Solo Porque así me caen Solo Pero que no, 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 no Y el solo Solo No me volverá a pasar Solo A mí ¡No, barras en las casas! ¡Así! Solo, solo, solo Solo Solo, solo Solo Te quedaste solo, si saben que yo te quería Solo, eso por qué tú me abandonaste Solo, ya no te quiero Solo, fuera mi vida Solo, yo que te di mi amor Y tú a mí que no me querías Solo, ya compa ya Me diste la oportunidad Si saben que yo te amaba Solo, no siento por qué tú tú no me basta Solo, este ya de aquí Solo, este ya me libera Solo, arranca tu mulanca Solo, arruca, arruca y arruca y escala ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Salsa rica con mi hermano Fred Van Franco!